En el municipio ayer se vencía el plazo para que los desarrolladores del fraccionamiento residencial El Molino aceptaran o dieran su respuesta en torno a los acuerdos del ayuntamiento donde se definió el monto de sus obligaciones para con el municipio. Y bueno, lo que algunos esperaban, El Molino rechaza esa liquidación, ese monto, revisa las acciones que tomará al respecto. Por lo pronto se inconformaron. En sesión de ayuntamiento, el síndico Eugenio Martínez refirió que ayer la Dirección de Desarrollo Urbano recibió ya el oficio firmado por el representante legal del Molino, Carlos Fernández del Valle, en donde este fraccionamiento, esta empresa, desconoce los acuerdos de ayuntamiento tomados en los años 2006, 2009, 2011 y 2015, en base a los cuales se fijaron los montos de obras por cumplir que tendría este fraccionamiento. Por lo anterior, no se puede presentar un calendario de obra, dice Eugenio Martínez, ni se puede especificar una ruta de cómo se cubrirá esta cifra, pues desde luego que no, ni siquiera la reconocen. Los compromisos quedarán incumplidos por parte de este fraccionamiento. En su momento los aceptaron y en base a ellos hicieron su plan de desarrollo. Hoy dicen que no saben a qué se refieren. Eugenio Martínez sostiene que esta contestación se da como una medida de precaución, en tanto transcurre el término para ejercer acciones en otras instancias. El monto de los compromisos que el Molino no cumplió, tal y como los definió el ayuntamiento, a través de un análisis del implan, ascienden a 129 millones de pesos. Al respecto, el regidor de la Comisión de Desarrollo Urbano, Alejandro Conjáuzel Obregón, señaló que es importante que la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio revise a detalle la contestación que dio este fraccionador. Creo que es importante valorar bien la respuesta que nos ha dado el fraccionamiento del Molino, analizar qué es lo que están desconociendo los acuerdos de ayuntamiento, porque muchos de los acuerdos de ayuntamiento los han estado favoreciendo, entonces analizar detenidamente qué es lo que desconocen.